Bueno, 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 que tenemos el primer mapa, ya va a ser Mirage Ya está todo preparado, ya está todo listo Vamos a estar ya con el partido, en este caso tenemos el 0-0 Rogue contra Fanatic, Fanatic contra Rogue Y bueno, empieza ya el show Glaze que se lleva ya el primero, acaba cayendo Golden A manos del jugador del equipo antiterrorista Todavía no se han posicionado, empieza el game Y bueno, pues partida Que va empezando Y justo me he perdido el final de las arenas, me cago en todo lo que se menea Pues bueno, no pasa nada Van acá, están intentando hacer la plantada Va a soltar las balas, consigue dejar a Jayser Jayser ha matado a Víctor, van a intentar ir a por él El joven que lo puede cazar, soltar las balas, consigue matar a A Karus, Batten que se la devuelve Tenzki que también hace la kill Solo queda uno, solo queda Jayser, Jays contra el mundo Y la C4 en A El jugador que está en corta Acaba de cambiar por una USP, a ver que quiere hacer Uno para tres, sabemos que es posible Jayser también es un muy buen jugador Víctor que había muerto y es el que ha dejado la kill confirmed Así que a lo que vamos 3-1 Y lo va a intentar Pues mira, ahí va a soltar, va a intentar plantar la bomba Ya la ha plantado Les ha dado muchísimo dinero No sé por qué no han cubierto la bomba Se han puesto a cubrir desde CT Y está dando toda la vuelta Realmente tienen el de fuese quite Cadian, Cadian tiene ese quite de desactivación En el caso de que muera, con que lo dije cerca del punto Ya tienen suficiente Y el jugador desde rampa La bomba la tiene bien plantada para él Me imagino que empezarán a cubrir los compañeros Ya por donde están entrando Se imaginarán por donde están Saben que por ahí no Y la primera bala ha caído bien Se la devuelve rápido Empiezan a desactivar Ronda va a ser para el equipo de Rogue Con el equipo de Rogue Ronda para ellos Y van a poner el 1-0 en el marcador Por cierto, sois un poco cabrones, eh Yo, ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Porque decís ahora overtimes Problemas de servidor y tal A vosotros os gusta verme sufrir Es decir, a vosotros lo que os gusta es verme sufrir Pues nada, 1-0 Han conseguido la primera ronda Por cierto, ya han acabado las Ya han sido la final de World of Warcraft en Blizzcon Ha ganado un equipo europeo Para variar Pues nada, otra más Seguimos con el partido Aquí tenemos el 1-0, como decía Y sí, equipo europeo Otra vez, a Gain Cadian con la primera, la segunda, con la tercera Saca la USP No pedía con el cuarto Ronda ahora mismo en cuatro O nadie para... Nadie para cuatro Ronda para ellos Y entre Tenzke y Babel Que han matado a los dos que quedaban Ronda para Rogue Para Rogue Y pone el 2-0 en el marcador Y eso, aquí venía lo que le decía la gente del chat No a todos vosotros, obviamente Simplemente a los que han comentado esto Dicen cuatro overtimes Ya los estoy viendo Cinco fallos de server, please Y de esto El campeonato de WoW Chicos, las finales mundiales de World of Warcraft Que han acabado hace un rato Bueno, han acabado hace un momento Y ha acabado ganando Ha acabado ganando Splice Que es un equipo europeo Que no solo miro No solo miro Counter Miro más videojuegos Miro más esports Entre ellos, pues nada El WoW Me gustan las arenas de WoW Están good Están bastante bien Pues bueno Seguimos con el game Seguimos con el partido Vamos a ir al quite Y sí, se lo he dicho Pero no, no Solo a los que queréis eso A los que queréis más Más overtimes Y más problemas de server Y todo eso Eso os odio un poco Os tengo un poquito Un poquitín de rabia Solo un poco Solo un poquitín Nada más Pues los 2-0 Ventaja para Rogue Ahora en armas Tiene ventaja Fnatic O debería por lo menos Pero bueno Es un juego de error Sí, pero tiene su vertiente También competitiva Que es en arenas Jugar arenas Y ahí Y ahí Bueno Es que es complicado Es difícil Es difícil Pues ahí va Batten Por Palacio Le quedan todavía Jugadores por todos sitios Están en 5 para 5 La verdad es que El stack que están haciendo en A Es bastante curioso Les puede salir muy bien a Rogue Y Rogue se va Que se que está esperando Batten que está llegando por arriba Está empezando a hacer un poquitín de ruido O sea, por dónde vienen Golten con la primera kill sobre Babel Van a intentar buscar algún jugador extra Karus que lo intenta Karus que acaba muriendo a manos de Tenzi Va llegando Golden para soltar las balas Muere a manos de Glaze Tenzi con una Glaze con la doble 3 para 2 Y la ventaja es para el equipo antiterrorista A ver qué acaban haciendo Teóricamente en armas Es lo que digo La superioridad era de 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 Fnatic Pero no Rogue Que limpia el último Y se ha llevado Y se ha llevado ya la tercera ronda Ojalá toquen 200 rondas Eso es motivo de van Eso es motivo de van Motivo de van expulsión Y seguimos 3K47M4-1S MP9 en manos de Cadian Por parte del equipo rival Tenemos ya un arma menos En este caso la de Pleasant Teníamos otra menos de la de Batten Y esa Deagle Que intentaba buscar Jugador extra Y se había pegado a Cadian Bueno Ha sido Nuestro queridísimo Babel El que se lo ha soltado O Buble Decide si ya lo suyo Mata uno No podía con el segundo Karus que consigue la K47 Pero llega rápido Glaze Para hacerle el refrag Ronda para el equipo danés Y van a poner el 4-0 Está empezando muy fuerte Rogue Está empezando muy fuerte El equipo danés Con los dos jugadores búlgaros Cadian que va a llevar ya la WP Y es que lo que vamos Cadian es un gran jugador Babel y Víctor También son muy 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 buenos Y están preparados Para lo que les echen Fnatic Por el otro lado Son jugadores demasiado jóvenes Ya empiezan a tener problemas Ya empiezan a tener problemas Me imagino Es que ya Rogue Empieza a ser un equipo potente Empieza a ser un equipo fuerte Tanto Cadian como Tenzky Son grandes jugadores Glaze Yo no lo he visto tan fuerte Y Víctor y Babel Ya han demostrado Todo lo que tenían que demostrar Tanto en En Ifrag Como en el resto Con el resto de equipos Han demostrado que eran buenos Y que es verdad Que no llegaban ahí al límite Al top Pero Que estaban ahí Que estaban ahí Que son jugadores potentes Que pueden optar para torneos Quizá en los tornos más importantes Con los mejores jugadores Pero Si tienen su huequecito En esa segunda En esa segunda línea Pues bueno Golden que se lo ha pegado a Glaze Prácticamente no saben Y por donde le ha venido Carlos que van entrando ya Para el punto de A Han limpia dos jugadores Presen y Golden Víctor que llega para matar a Batten Víctor que se hace ya la doble Víctor que quiere buscar la siguiente Ya se ha quedado sin fuego Y ahí Tenzky que lo intentaba Pero no lo conseguía Cadian solo Con el AWP Le han tirado el humo Joder puede soltar la bomba Puede soltar la bomba No la bala Como suelte la bala No nos reímos Que lástima Que lástima Si hubiera soltado esa balita A ver si hubiera colado Le habría pegado el tiro Al que estaba plantando Hubiera dejado la bomba En esa C4 En ese territorio Y el resto pues bueno Golden porque tiene un humo Si no Que bonito habría sido Pues Cadian con la primera Ya saca una de las kills Va a ser el 4-1 Visto ya Como queráis verlo Va a ser 4-1 La cosa es que Cadian A ver si consigue salvar Ese AWP Le va a venir de perlas Van a poder volver a comprar Para la próxima Y aparte van a seguir Manteniendo el AWP En el caso de que la pierda Pues bueno Se va a encontrar con problemas Un poquitín más serios Va a llegar Golden Golden que va a intentar Cazarlo por la espalda Se va protegiendo Y Cadian Que salva el AWP Ronda Favorable para Fanatic Academy Consigue poner el 4-1 En el marcador Rogue que había empezado Con mucha fuerza Se ha desahogado Se ha venido abajo Y ahora Fanatic Que tiene que hacer dropeitos Van a poder ir 5 AK-47 Y van a poder llevar Bastantes granadas Excepto por Pleasant Pleasant no va a poder Tener demasiado Y en este caso Seguimos con 2M4-1 2M4-4 Una AWP Y es que es eso Que decís vosotros por aquí 200 rondas y demás Me gustaría veros aquí solos Cabritos Me gustaría veros aquí solos Que es muy fácil Es muy fácil No, no, no Yo creo que se acabe todo En tiempo Es decir Si pueden ser Partidas rapiditas Mejor Que ahora quien dirá ¿De verdad Es veo 5? Si es veo 5 Mañana en la final Se lo acaba encontrando Ya lo tienen localizado Va, tengo que soltar Las balas No ha conseguido impactar Sobre Víctor Bueno, sí que ha conseguido Impactar Lo ha dejado a 9 Pero Víctor que gana El intercambio Y estamos en 4 para 2 Golden y Jay Contra el resto del equipo Solo falta Babel Tienen a Glaze, a Kady A Natensky A Víctor Y Jay Y Golden Van a ser los encargados De... Oh, la ha pegado con el fuego La ha dado con el fuego Fijaros como se ha quedado ahí Como medio explotado En medio Disfruta el fuego en medio Que es que fuera... Que fuera muerte tremenda Pues Kadyan con la primera Y Glaze que se la devuelva Además han conseguido Desactivar ronda Para ellos Van a poner el marcador Y ha perdido el arma Oh no, no No lo ha perdido Me preguntan a Víctor Que qué vida tenía 1 o 9 Que estaba por ahí Pues ha recuperado El AK-47 Milagro Lástima que no puedan ser 5 Nuggets Pues sí, sí La final es B o 5 Es al mejor de 5 mapas Se les ha ido totalmente De las manos Pero totalmente De las manos Y esperemos Que no... Bueno, eso sí Es B o 5 Pero Gambit Va a salir ganando Con el primer mapa Es decir, por haber llegado Por winners Tiene la ventaja De poder sacar El primer mapa a favor Es decir, el primer mapa Ya lo tienen ellos Así que tiene que ganar Dos mapas Gambit Como si fuera un B o 3 O tres mapas En el caso de que lleguen Fnatic o Rogue O Kingwing Que se está esperando En la final de Losers Aquí un poco de info De cómo van los brackets Y va llegando Glaze Con la M4-1-S Consigue matarlo al primero Ahora están en 3 para 3 A ver qué consiguen hacer Va a tirar el fuego Para la zona de palacio Va a caer más o menos bien Acaba de ver uno justo debajo de palos Tiene un jugador en Tetris Va a ir rápido ahora mismo A focar Glaze Consigue matarlo Y solo queda Vitten Y acaba siendo erradicado De la ronda Ronda va a ser para Rogue Van a poder desactivar tranquilamente Y no es Vitten Es Batten Pero bueno, da igual 6-1 Y sexta ronda para Rogue Que está jugando muy bien Está jugando muy, 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 muy bien El equipo danés Que está haciendo el 100% Está dando el 100% Y está haciendo hecho polvo Les está haciendo hecho polvo Les está haciendo un roto Están hechos polvo Por parte de Fnatic Paso táctica Es normal Ya míralos Como ya se van a poner Ciegazos de Red Bull A muerte Qué mala gente Yo no puedo Pues eso Tenemos el partido pausado Ahora mismo ¿Por qué? Pues muy sencillo Por cierto Va a sorbitos ¿Os habéis fijado? Estáis viendo como a sorbitos Si hay un sorbo Y para Si hay otro sorbo Y para Si hay otro sorbo Y para Y va así poco a poco Ojo que no lo critico Cada uno ve como quiere Y aquí A lo que íbamos Que van a Fnatic Academy Va a tener que apretar Apretarlo todo Porque está viendo como Rock les está pasando por encima Son jugadores muy experimentados Son jugadores que ya Bueno por parte de esto Están ahí ¿Quién eres tú? Que no te reconozco la voz Soy Squid Lo primero Soy Squid No sé si alguien De esto Pero sí soy Squid Nada más Que añadir Y el partido Que seguimos A lo mismo Sigue siendo Un partido favorable Para el equipo Para el equipo antiterrorista Han metido ya 6 o 7 rondas Y he dejado yo el Red Bull No, no, no Que no tengo Tengo que ir a comprar En cuanto acabe este partido Me voy directamente A mi Paki de confianza Me voy a mi Pakistani De confianza Y ya está Que ahora lo que decía yo antes Que alguien me dirá Eres un racista Has dicho que es Pakistani No, es que es Pakistani De verdad No tiene nada que ver No tiene nada que ver Y va la sexta ronda Por parte de Rogue Es normal Fnatic que está aquí Sufriendo Sufriendo como puede 5K47 Por parte de Rogue Tenemos 2M4 2M4 4 y una WP Y van a empezar a entrar ya Al menos los jugadores De Fnatic A hacer un poquitín La zona Un poco más agresivo Por underpass Han tirado la flash No va a caer No va a caer Absolutamente nadie Y siguen estando 5K47 Luego tenemos Las M4 Y la WP Fnatic Academy Que va un poco justo De dinero Es decir De granadas y demás Y van bien Pero ya complicado Y Pleasant que se va Del primer jugador Cae el primer jugador Que estaba por conector Estaba demasiado Demasiado alagüeño Y esperanzador Por esa zona Diciendo Venga va Vendrá algún terrorista Pues no Ha llegado Y ha llegado la bala Golden con la kill De Babel Gleis que se la devuelve Pleasant que llega rápido Para hacer el refrag Tensky Que lo intenta Pero no Le acaba de impactar Ha dejado Pleasant a 34 ¿Qué has hecho compañero? Va a intentar plantar Baten Pues nada Ojo porque le cazan Por el lateral Y Golden Que llega y se la suelta Ayer en otro estudio Uno comentó Que una amiga soy Se murió por beber De mucho Red Bull Bebería mucho Pero dices Mucho es mucho Entonces se me estaba bebiendo Y se le puso un mal cuerpo No me extraña Pero no me No creo que A ver Para palmar por Red Bull Tienes que hacer algo Muy gordo Es decir Te tienes que beber Como 40 ¿Vale? No, no, no A ver 40 quizá me ha pasado Pero tienes que beber muchos Te tienes que beber Muchos, muchos, muchos Muchos En la Madrid Gaming Experience Íbamos a 10 Red Bulls diarios Cada uno de nosotros Teníamos dos pales En el almacén Había dos pales enteros De Red Bull Que se iban llenando Las de esto Recordad que SL Estaba patrocinada Por Red Bull Y teníamos Red Bull Para aburrir Teníamos Red Bull Para aburrir Teníamos Red Bull Para matar Teníamos Red Bull Como para matar A una persona Y más que nada Porque si les tirabas Las cajas encima Lo matabas Y teníamos Red Bull Para aburrir Y solo bebíamos Red Bull Yo me acuerdo Que a las 10 de la mañana Estábamos bebiendo Red Bull Pues bueno Doble baja Que se ha hecho El equipo sueco Ha conseguido sacar dos kills La cosa que parece Que ha ido bastante bien La fanetiquiña Es decir El Hammer Time No ha salido a la perfección Y todavía quedan La M4A4 De Víctor Las famas de Babel Y luego El AWP De Cadian En cambio Por parte de Fnatic Seguimos teniendo AWP 3K47 Es que animales No, no Si yo me acuerdo De llegar a las 9 y media Llegar a las 9 y media Llegamos ahí Mira Ese es Kluber El que lleva la cuenta Si no voy mal Ahora mismo De CSUS Y llegábamos a las 9 de la mañana Y lo primero que era Era Bueno Salía el autobús A las 9 y media Llegábamos ahí A las 10 y menos 10 O por ahí Y tal y como llegábamos Yo me acuerdo Que de inicio Pillaba un agua Pero ese cuando llevaba Media agua Me iba ya por el primer repul Me iba ya por el primer repul Quizás eran las 10 y media A la mañana Y habíamos desayunado Lo que habíamos desayunado El hotel Nada más Nada más Fue tremendo Fue tremendo Pues a Arcadian Que va a tener un jugador Por el lateral En este caso lo tienen Oh, oh Karus Por Dios Es que Karus Es tremendo Ese chico Y Babel Que ya está recibiendo Lo suyo Le pegan un tiro A Karus Karus que recibe Lo suyo Va a intentar tirar La piña Lo van a ver Va a ver Que no está saliendo Y al final Va a ver Que consigue la kill Va a recuperar Una menos una K47 Y le está esperando J para pegarle Era todo Estuvo guapo Estuvo guapo Estuvo guapo Habría sido Habría estado Mucho mejor Que se hubiera Streameado Y que se hubiera Visto Como estábamos Jugando ahí La pachanga Como estábamos Jugando la pachanga Era un showmatch 100% un showmatch Pero jugando en el escenario Con los auriculares Estaba con todo el sonido Estaba muy guapo Estaba muy 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 bien Y nada Seguimos a lo nuestro Deagle para Babel Tenemos dos P250 Dos USPs Y por parte del equipo De Fanatic Tenemos cuatro K47 Y una WP La cual va a llevar Jay Es que Jay A mi me recuerda Todo el rato A Jay Pritchett Y para mi Jay Pritchett Es armarios Pritchett Y seguimos Los cinco jugadores En el punto de A Ellos están movilizando Para el punto de B Están mirando las esquinas No hay nadie Oye aquí no hay nadie Como que no hay nadie No no que aquí no hay nadie Pero seguro que no hay nadie No 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 hay nadie No 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 está Llevan entrando Como con más Con más ganas Pues empiezan a plantar La bomba ya totalmente plantada Están por aquí Estarán diciendo Vigilad por apartamentos Que os pueden venir Saltando algunas Algunas balas Qué pena no haber podido ir Yo eso os recomiendo Que vayáis a un evento de esto Pasaros Si sois de Si además sois de cerca Sois de En este caso Cuando nacen en Madrid O en Barcelona Es obligatorio Y os lo vais a pasar muy bien Si queréis ir a eventos Y demás Viernes, sábado y domingo Lo mejor Es decir Si queréis ver torneos Viernes, sábado y domingo Lo mejor Si lo que queréis Si lo que queréis Es montaros en Probar realidad virtual Y todo esto Lunes y martes Estaba mucho mejor Porque estaba más vacío No por otra cosa A ver que me acaban de pasar Por aquí una foto Ah mira, me acabo de pasar la foto En la cual ganábamos 16-13 Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor Va a conseguir matar al primer jugador Y ya estamos con un 5 para 4 Es decir Que empieza bien para Fanatic Academy Van con el 6 a 4 Es verdad que Rock va por delante Pero le está dando la vuelta Y rápido Clays Clays con la primera Clays con la pregunta Segunda Icarus Que había matado a un compañero Ponen la ronda a favor de Rock Ha sido una ronda un poquitín curiosa Clays Que cierra y ronda Para el equipo danés Ponen el 7-4 en el marcador Y consiguen Consiguen la ronda Séptima ronda para Rock Fanatic que va a estar con armas Va a ser la última que van a poder hacer A no ser que planten Incluso si plantaran Algunos de los jugadores Serían un poquitín injustos Ir a la Barcelona Pero al final no pude Yo os recomiendo que vayáis Yo os digo Si vais a probar Y tú uno de los primeros días Que sean tres semanas No hay mucha gente Y podréis probar Toda la realidad virtual Todo eso lo podéis probar bien Pero a cambio No podréis ver eventos grandes La gracia está en poder ir Si podéis ir varios días Ir varios días Uno para ir a ver evento Para ir a ver Sí Torneos Etcétera Y otro para probar Lo que haya de juegos Y demás Es lo suyo Es 100% lo suyo Pues seguimos con el 7-4 La ventaja que es para el equipo Para el equipo CT La ventaja que es para el equipo danés Siete rondas que van ya Necesitarían mínimo Creo yo un par más Mínimo Sacarle el 9-6 Ya estaría bien Y cada día que está preparado Con el AWP Le acaban de pegar con el fuego Lo van a apartar Tira la piña Sega 66 Se tiene que volver Y es eso Que tiene que ser Tiene que ser eso Porque eventos Un viernes por ejemplo Hay poquito Pero es que luego un sábado Hay una cola tremenda Es decir eventos Habrá poco Pero habrá poca cola Un sábado Hay unas colas del averno Para probar Donde estábamos nosotros En el stand de Omen Había tres horas de cola Para probar la Torture Chamber Había tres horas de cola Y nada Al final el fanatic Que ha conseguido Aguantar bien el punto Había tirado bien los fuegos Había tirado bien los humos Se han precipitado a la hora de entrar Lo tiene bien tomado los suecos Y han conseguido la ronda Rogue que va a tener que hacer Otra ronda más o menos Apretada En este caso vamos a tener Dos M4s Y el resto Tres M4s Y el resto van a tener que Apretar la economía Tenzi con la AW2P de mano Con esa Deagle Una AP250 Y allá van Y allá van No a ver Lo que os digo Que si vais el día entre semana Os encontráis poca gente Por lo tanto Se puede ir a probar La realidad virtual Porque hay muy poca cola Se puede ir a probar Yo que sé Los juegos cancelados nuevos Porque hay poca cola Pero el día que hay colas Lo bueno es ir a ver eventos Lo bueno es ir a ver torneos Etcétera Tenzi que bien posicionado Con la P250 Perdón Con la Deagle P250 es para Babel Va a intentar sacarla Va a intentar buscarlo Por arriba Solta las balas Golden que está más preciso Consigue matarlo Pone el 5 para 4 No va a ver Y lees que mata al primero No puede ya con el segundo Golden rápido con el tiro en la cabeza Va a intentar otra más Victor que consigue cerrar sobre Bueno Victor que consigue morir Con las balas de Pleasant Y quedan dos players Cadian y Babel Contra 4 de Fnatic Pues no lo tienen complicado Y Cadian que se ha encontrado Con Batten Pues nada Babel Estas contra 4 A mullarlo A mullarlo Y le acaba mullando Babel que no tiene ningún tipo De respeto Por el rival Le acaba pegando Esa mullada Bonita Preciosa Aguerrida Que maja Que bonita Que alegría Galvorotto Otra rajada Piloto Pues bueno Golden que no ha sido mala gente Le ha pegado ya directamente El disparo en la cabeza Y la ronda de pasear Para Fnatic Academy 7-6 Que maja La mullada Y si que bonito ha sido Que le haya pegado la rajada En plan Para fregarla Fuera Fuera de la ronda No lo habrá dicho Y si Seguimos con las Con las 4 AK-47 Con el AWP Creo que ahora va a tener que hacer Una ronda eco completa P2-50 Deagle P2-50 Sin ningún Kevlar Sin ningún casco Obviamente Si no hay Kevlar No hay casco Y bueno Karus Que va ya con la doble baja Se han llevado un par de jugadores Llega rápido Karus Para hacer la tercera Muere a manos de Babel Y Karus Que se ha muerto Después de matar a Teres Dentro que cabe Se puede ir contento Se puede ir feliz Se puede ir feliz Babel como último jugador Los 4 que quedan son Por parte de Fanatic Academy Va a poder plantar A placer en el punto de B Es que parece que hasta Les cuesta plantar Cuando no queda Son más que uno Les cuesta moverse A Fanatic Le cuesta moverse A Fanatic Academy Y nada C4 plantado El último jugador Con una Deagle En este caso es Babel No va a hacer nada más No creo yo Que quiera jugárselo tampoco Va a intentar quitar Algún arma si puede Perfecto Que no puede Pues tampoco pasa nada Ya le están escuchando Desde ahí se oye Ya se lo está esperando Ahí el compañero Golden que lo está esperando 100% y nada Tortón en la cabeza Y ronda Para Fanatic Academy 7-7 Eso por la mullada Le está diciendo Por cabrito Ahí te la has llevado Barita la cabeza Pues 7-7 en el marcador Not bad Not bad Fanatic que está Yendo bien Y ha conseguido 7 rondas De lado de ataque A ver que tal Lo hace Rogue El mapa este Que no se que no ha elegido Al final Ahora lo vamos a mirar En un momentito A ver que no ha sido El que ha elegido Este mapeado A ver Dejamos un segundo Que lo mire Y este mapeado Lo ha elegido Exactamente Este mapeado Este mapeado ha elegido Rogue El siguiente Escachero Ha piqueado Fanatic Y el último será Train En el caso De que nos vayamos Al empate Pleasant con la kill Pleasant con otra más Pleasant que está Que se sale Victor para arreglarlo Se la pega Jay Y ahora mismo Jay Contra Glaze Glaze que ha dicho Que no sé Que más cariño le tengo Pero ya acaba de ver Al rival Lo tiene más o menos Localizado Debería poder ganarlo fácilmente Ya sabe por dónde está Sale por arriba Y acaba cerrando Con el último jugador 8-7 Solo se quedaba el vivo Y consigue la octava ronda Para su equipo Al menos acaban Ganando esta primera mitad Por la mínima Pero lo han ganado Así que sí Sacan la ronda Número Ronda número 8 Para ellos Ronda número 8 Para el equipo Que ahora va a estar Desde el lado terrorista 7 rondas por el lado terror Me parecen ya bastantes Por parte de Fanatic Y ahora Rogue Que va a necesitar La ronda de pistolas La ronda de pistolas Es necesaria Poder poner el 11-7 Les podría venir perfecto O les podría venir No, les va a venir perfecto Poder meter el 11-7 Y ahora pues nada A shiftear Y allá se lo van encontrando Y es como ya se van posicionando Acá van a soltar los primeros Vale, si están ya preparados Conseguen matar a los dos primeros Va a caer la pilla Jokadien Jokadien que se queda a 25 Le tira también la flash Que ha aflaseado Uno de los equipos Golden con la primera La acaban pegando la torta Y se ha quedado dos de vida Van a empezar a llegar Ahora mismo los cambios Golden con otra más Se queda ahora mismo Situación de tres para dos Ventaja para el equipo Terrorista Y va a tener que hacerlo Muy bien junto con Jay Para poder repeler el ataque Dos para dos Ahora sí Situación totalmente igual Lo único que Kadean Está muy, 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 muy lejos Está lo que viene siendo en Parla En el Parla de miraje Y va a tener que hacerlo bien Kadean Porque si no es que el compi Lo tienen totalmente vendido Matan a Jay Bueno, Jay, perdón Mata a Víctor Y se queda solo Kadean Un minuto por delante Pues no lo tiene complicado Kadean Ni nada, ¿no? Apenas Pues mira, ya lo sueltan Las primeras balas Lo van a cazar por un lado Por el otro Van a intentar buscar Un jugador de cada Y Jay que cierra Con la bala De USP Y pone el 8-8 en el marcador ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de hacer? ¿Por qué han perdido Esta ronda? La tenía más o menos bien Habían entrado Habían hecho dos bajas rápidas Después con Golden Se han encantado Más que nada Porque se han quedado ahí quietos En apartamentos Y les ha dado tiempo A que estuvieran haciendo El retake Que estaban haciendo ya Las rotaciones Y es que les han hecho El cristo padre Les han hecho cristo padre No sé por qué han hecho eso Pues bueno 8-8 en el marcador Nada Octava ronda para Fanatic Bueno, pues Tenzi con una kill Karus que lo va a intentar Se queda 36 Va a tirar la piña No le va a hacer demasiado daño Más que nada Más que nada Porque no han hecho nada No les quiero parecer demasiado Es que no han hecho nada Y ojo con la ronda eco Que ya las hemos visto Hemos visto varias Donde se sigan metiendo Así que vamos a tomarnoslo A tomárnoslo con calma Que parece que el partido está Está interesante 4-4 4-4 4-4 Encontré jugadores Obviamente Tenski ya con esa bala Tenski ya con esa bala de scout Dijéndole que por ahí No se puede pasar Además se lo ha pegado De bastante cerca Va a llegar Batten Batten que está mirando Que no haya nadie Que no se posicione Por el punto Va a soltar los balas Con la famas Consigue matar al primero Quiere buscar otro más Deja Tenski a 12 de vida Tenski se eva Dos de los jugadores Van a plantar Consigue plantar rápido Glace que llega Para cerrar sobre él Cambia de arma Pleasant que va entrando a muerte Se va a encontrar con Víctor Víctor que lo mata Con la UMP Y parece que le van a meter La ronda eco Pues mira Batten una Y se quedan dos contra uno Y la C4 Que está en una posición Bastante buena para ellos Pues complicado Pues complicado Complicado Que lo van teniendo Oh Batten que saca la kill Ya saben por donde Tiene que estar el último Tiene defuse kill Lo deja muy mal de vida Va a intentar hacer el defuse Ni lo ha escuchado Y ahí lo encuentra Y Glace que resuelve Ronda Perdón Ronda para Rock Pon el 9-8 en el marcador Y dejadme que beba Un poquito De aguica A ver A ver a ver que hace Karus Que se está enterrando rápido Glace que se ha devuelto rápido Y Glace que está jugando Muy bien este mapa Tenzky con otra kill Sobre Plesen Van entrando ya para el punto de B Van entrando a placer Con todo el cariño Y el 5 para 3 Ventaja para el equipo Terror 100% Y Tenzky con otra kill 2 para 5 Oh Jay que saca una de las bajas No va a poder con el resto No va a poder con el resto Por el momento Y allá Que se la pega Babel Queda solo uno Queda solo Jay Lo cazan por la espalda Y ronda A favor de ellos 10-8 Y seguimos Eso Dejadme a ver que beba Que estaba buscando por aquí Y alguien dirá Squid Tiene un poco de gas Que lo se ha oído Ya lo sé Ya lo sé Si lo sabré yo Me diréis a mí Wow Babel Va a ver que empieza con el show Se lleva ya Golden Ronda en la que Fanatic Academy Tiene problemas de economía Debido a eso Van a tener que ir Con 2 P250 2 USPs No van a poder llevar Absolutamente nada más Y... Y el resto Pues sin más Es que están ahí Con un poquitín A lo suyo 2 P250 2 USPs Eso es lo que vamos a tener De armas Al menos por el momento Y Cadian Que lo está cazando Por la espalda Ojo porque va a matar a Paten He sacado Mullo Y Zasca Mullada rápida Consigue matar Otro más de los jugadores Quiere buscar el tercero Y Cadian Que resuelve Ronda Para el equipo terrorista Es un ninja Es un ninja Ha conseguido Mullarlo Además ha sacado Un buen extra de dinero 10.100 para él Y va a poder llevar A WP si le apetece Por cierto me imagino Que mejor hoy Que se puede escuchar El sonido del juego Yo también lo agradezco Una barbaridad El que podamos escuchar Todos el juego Normal Sin los comentaristas Ingresos de fondo Y tenemos 5 M4s Contra 4K47 Y Cadian Que va a llevar la UMP Jay que se ha llevado ya Víctor Paten que consigue La kill sobre Rock Sobre Rock Tenski Y solo quedan 2 Cadian a 34 de vida Que ya está muerto Y queda Glaze Que está haciendo el lurker Pues nada No queda demasiada gente No queda demasiada gente Y Zasca Ronda que cierra Pleasant Ronda para el equipo Antiterrorista Y pone el 11-9 Partido ajustadito Pues bueno El partido que ya Como digo Está ajustado Ya van 11 rondas Por parte de Rogue Van 9 por parte de Fnatic Rogue que ha vuelto A poder comprar Va a tener a WP Cadian Después de la mullada Que ha pegado Como para no tener dinero Y el resto Con 4 AKs Mientras que por parte De Fnatic Van con 2K47 3 perdón 3 AK47 Una M4A4 Y una M4A1S Han sacado bastantes armas Del intercambio Y ya han matado a Golden Muere también Karus Que es uno de los emblemas Del equipo Y ahora lo que vamos Ronda en 5 para 3 Teóricamente la ventaja Es para el equipo terrorista Consigue otra más Madre mía Babel con la doble Que se acaba de marcar Que se ha quedado totalmente a gusto Se ha quedado hecho de vida Es verdad Se ha quedado justo 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 Se queda solo Pleas siempre se encuentra en el mundo Y va a tener que hacer una ronda Tremenda Bueno Tremenda calidad Calidad suprema Va a tener que hacer la ronda Si quiere ganar esto Pues al final es Glaze El que lo caza por la espalda Y pone el marcador A favor de A favor de Rogue Y bueno Seguimos AWP Sale rápido Cadian Cadian con la bala sobre Jay No le ha dado tiempo prácticamente Ni a moverse demasiado Se le acaba soltando Ronda ahora mismo En 4 para 4 Porque Pleasen Ha dado la vuelta Con el seguir sobre Abel Con la CZ a 75 Y ojo a Karus Porque Glaze ya se ha llevado a Golden Karus que llega por la espalda Y Cadian Muy listo Lo acaba de escuchar Le ha pegado la torta Y saca otra más Víctor Desde el lado terror Los estamos viendo Muy fuertes a Rogue Los estamos viendo Muy fuertes a Rogue Y han sacado otra más 13-9 en el conteo Nos están dando una buena tunda ¿Qué opináis vosotros chicos? Yo de momento estoy viendo A un Rogue Que les está dando para el pelo Desde el lado terror Están empezando a meter rondas Bien en cuanto han tenido armas Así que a lo que vamos Ronda número 23 por delante Ya han habido 22 Por el momento El que va por delante Rogue Que es el que está atacando Desde el lado terrorista Van a tener armas Por parte del lado CT Por parte de Fanatic Va a haber ese scout Oh Que buena bala Por parte de Pleasant Que se le ha pegado directamente En la cabeza de Glaze Ha cerrado sobre el primero Y quedan 4 jugadores Para atacar Ahora van a tener que Que prescindir De alguno de los jugadores Rogue está jugando Rogue Es que es Rogue Pícaro Rogue quiere decir pícaro Pero Rogue Que está jugando bien Les está apretando bien Las tuercas Cosa que se agradece Ver que Rogue Está jugando en condiciones Fanatic Realmente va con 9 rondas No está yendo nada mal Y por aquí Decís que es la AK Anarchy Madre mía Otro más que voy a tener Que mutear Con lo maja que es Con lo maja que es La AK La AK Anarchy Que es preciosa A mí me gusta A mí me parece Un muy buen AK Me parece bonita Me parece una AK Pintarrajeada Es decir Es como si un niño La hubiera pintado Es como si hubieran pillado Y como si le hubieran tirado Pintura por encima Es así en plan achorro Es maja Es maja Es maja Pues bueno Con la scout que estaba mirando No acaba de ver Que le asomaban ya por ese lateral Víctor con una de las kills Va a intentar buscar alguna más Jake está con la scout Desde lejos Está desde tickets Y va a intentar Buscar la baja Pues nada Va soltando las balas Y yo juraría que Se le veía un poco el piecito Y ha dejado a Tedzky tocado Pues sí Ahí Que Cadian cierra sobre Jake La ronda me parece Que iba bien Y se les está torciendo 3 para 2 Y ahora a ver Que tal les acaba saliendo El retake Porque han puesto el conteo En 3 para 2 Pero tienen que intentar Limpiar el resto Cadian con la primera bala No consigue matarlo Dos jugadores por rampa Eso no es bueno Oh Babel Lo que acaba de fallar Pues bueno Cadian está para arreglarlo Y al final Babel Que cierra sobre último Ronda para Rock 14-9 Ronda 14 para Rock Ronda 14 para los daneses Meten ya la La decimocuarta ronda La point is a Rey También También está chula Igual que la 4 Injection También está bastante bien Y vamos a ver Porque ya de inicio Victor y Cadian Se han quedado totalmente a gusto Hijo la piña Se acaban llevando a Babel Pero Cadian Pero Cadian Que no falla sobre Pleasant Mete otra Más de las rondas Bueno Más de las kills Y solo queda Batten Pues tasca Victor con la última Y acaba limpiando A último jugador 15-9 Esto tiene pinta ya De que nos vamos a ir ya Para el siguiente mapa Que nos vamos ya Para caché Prácticamente Hombre No me podéis decir Que la Anarki está mal hecha No puede ser No puede ser La Anarki es eso Es muy anárquica Es en plan En plan broma Esto parece que va a volver time Espero que no Fanatic Academy Que tiene Famas Dos UMPs Una 5-7 Que en manos de Karus Es traicionera Y luego tenemos La Deagle Por parte de esto Pues va por las balas Tenky con la primera Muere a manos del siguiente Consigue en doble bajajo Por estar en 3 para 3 Ahora después de la kill De Glaze Que va a tener que recargar Se esconde A la Disarray Point Disarray No lo sé No la he visto tanto No la he tenido Yo tengo la La de esto La No va a salir Oh Cadian Haciendo de Lurker Se lleva a Pleasant Y solo queda Ahí sí Que solo queda Pleasant Se ha llevado a otro más De los jugadores Y solo queda Pleasant Pues nada Ronda Que acaban ganando Y pone el 16-9 Por cierto Yo de AK La que tengo Es la Frontside Misty Y aparte tengo una Vulcan También tengo una Vulcan Pero la Vulcan Es sin de esto GG Ronda que ha acabado ganando Que se ha acabado llevando Y al final pues nada Nos vemos en el próximo mapa No voy a hacer demasiado Postpartido Debido a que Bueno tampoco estoy haciendo Prácticamente ninguno Y nos vemos en un segundito En cuanto empiece el segundo mapeado Empezaré ya en nada Nos vemos en un ratito Y ahora vuelvo Hasta ahora Chau 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 Chau